qué tal viajeros dependientes esto es españa por descubrir y en el vídeo de hoy os queremos enseñar los pueblos más bonitos de la provincia de barcelona bienvenidos rupit está considerado por muchos como el pueblo más bonito de la provincia de barcelona del que sin lugar a dudas destacamos su encanto medieval sus numerosos rincones te invitan a querer recorrerlo desde el momento en que cruzas su puente colgante o decides degustar de su gastronomía más local donde la coca y los embutidos son su punto fuerte sitjes a pesar de tener la categoría de ciudad todo el mundo piensa que es un pueblo y es por esta misma razón que no puede faltar en nuestra lista la magia de sitjes radica en poseer una de las estampas más fotogénicas de toda la región además de contar con un casco histórico lleno de monumentos y museos excepcionales con playas de arena fina sin olvidarnos de su pequeño y coqueto puerto marítimo pensar en castelladenuc es pensar en croissants gigantes en calles medievales y en el nacimiento del río llebregat y en un sinfín de numerosos lugares más que aún están por descubrir en esta coquete y llamativa villa catalana que sorprende desde el primer momento en que llegas castelladenuc es uno de los tesoros de la región donde el viajero se sentirá como en casa en vic encontramos una de las plazas más bonitas de toda cataluña donde todos los martes y los sábados se despliega el mercado semanal es posible visitar vic en cualquier época del año ya que siempre ofrece alternativas para todos los gustos y en especial es un lugar clave a lo que se refiere gastronómicamente en embutidos de gran calidad y en su fiesta medieval que es para nosotros una de las más interesantes de toda la región a pocos kilómetros de vic se ubica tabertet un pequeño y pintoresco pueblo que pertenecía a la comarca de ozona podrás recorrer las calles tranquilas de la villa en poco tiempo pero recuerda fijarte en cada uno de sus rincones que a día de hoy su casco urbano está declarado bien de interés cultural y no te olvides de disfrutar de las maravillosas vistas en su mirador desde donde podrás contemplar toda la naturaleza que le rodea vamos a parar este topo un momento viajeros dependientes para enseñaros otros muchos pueblos que hay no solo en barcelona sino en toda la región de cataluña y toda esta información la vais a encontrar en nuestra página web españa por descubrir puntocom os esperamos mura se encuentra ubicado en la comarca del valles a unos 60 kilómetros de barcelona capital esta pequeña aldea es el lugar perfecto para inspirarse o desconectar de atrás a sus bellos rincones que aún conservan el encanto de una edad media llena de esplendor visible en su casco antiguo con sus casas de piedra o la iglesia románica de san martí cardona es un lugar que ha trascendido a lo largo del tiempo y que ha sido de gran importancia para toda la región esto lo observamos además de su casco histórico en sus dos monumentos estrella que son el castillo de cardona considerada como la fortaleza medieval más importante de cataluña y la montaña de sal que ofrece una experiencia inolvidable cuando entras y la recorres por su interior el pueblo de vagá se encuentra ubicado en pleno parque natural del cadí muixero este lugar se caracteriza por su extraordinario patrimonio histórico siendo su plaza mayor porticada el punto neurálgico y más importante aunque también te recomendamos perderte por sus callejuelas estrechas donde aún es posible contemplar la historia de la villa talamanca es todo un descubrimiento y uno de los tesoros de la provincia de barcelona la historia de esta villa se remonta al año 960 y durante un tiempo fue un lugar clave y estratégico en toda la zona hoy en día el viajero encontrará en talamanca la oportunidad de volver a asombrarse en cada uno de sus rincones que están llenos de encanto pujalt es un pequeño municipio de la comarca de alanoia situado en el centro de cataluña sin pretensión y sin sencillez este lugar sale de la ruta turística habitual para ofrecer la oportunidad de visitar una aldea detenida detenida en el tiempo donde aún hoy en día sólo los viajeros más curiosos son capaces de llegar y tú eres uno de ellos caserres es una de las villas pintorescas que aún está por descubrir en la provincia de barcelona esta aldea de pocos habitantes está rodeada de naturaleza y conformada por un precioso casco antiguo donde la calle mayor y la plaza de la cruz son sus puntos más importantes y sin lugar a dudas los más fotogénicos de todo el pueblo y hasta aquí viajeros dependientes nuestro top de pueblos más bonitos de la provincia de barcelona esperamos que os haya gustado mucho y ahora no os podéis ir porque os falta vuestra parte tenéis que poner abajo en los comentarios qué pueblos consideráis que son los más bonitos de los que hemos enseñado y si hay alguno que falta para esta provincia de barcelona que seguro que algunos nos hemos dejado en algún caso así que muchas gracias por todo vuestro apoyo y un muchito un beso grande y hasta la próxima adiós viajeros y